¡Hola! Soy Floribeth de Creaciones Ángeles y haré un chile relleno. Primero pondremos el chile con aceite a asar en el juego. Luego, en una ollita, con un poco de aceite, agregué dos cucharadas de cebolla bien picadita, con un ajo picado. Estaré dándole vuelta al chile para que se nos hace bien por todo lado. Mami siempre ha dicho, entre más asado, más rico sabe. Gracias, mamita. Estaremos revolviendo nuestra cebolla para que se cristalice. Luego agregaremos la carne molida. Revolvemos un poquito, con cuidado de no quemarnos. Te invito a que visites mi canal y mires mis videos. Le ponemos una cucharadita de salsa inglesa. Media cucharadita de sal. Media cucharadita de condimento mixto. Te invito a suscribirse a mi canal. Seguimos dándole vuelta a nuestro chile. Listo. Así nos queda la carne ya. No olvides dar dedito arriba y compartir el video. Tomamos el chile, lo ponemos en una taza y le ponemos agua para no quemarnos. De esta forma lo pelamos, para luego rellenarlo. Ponemos a calentar el sartén en el juego. Mientras vamos a batir los huevos. Echamos dos claras de huevo a las que batiremos. No te olvides de buscarme en Instagram y Facebook. Cuando las claras estén a punto de nieve, le ponemos sal y las dos yemas de los huevos. Seguimos batiendo hasta que se mezcle bien para incorporar el chile. Ponemos con mucho cuidado el chile porque se nos llega el relleno. Ahora lo ponemos sal comal. Con mucho cuidado de no quemarnos. Y lo dejamos ahí que se fríe. Y listo. Así nos queda el chile. Espero les haya gustado. Muchas gracias. Bendiciones.